El saludo cordial de Bernardo Socha Acosta Se realizó en Bucaramanga una nueva versión del Santander Fashion Week con la presencia de 70 expositores de distintas partes del país, entre ellos, lógicamente Colombia. A uno de los actos promocionales y desfiles de moda participaron destacadas personalidades de Bucaramanga y el departamento de Santander, entre ellos, el gobernador de este departamento, Horacio Serpa Uribe, el director ejecutivo encargado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Augusto Martínez, la jefe de misiones internacionales de la Cámara de Comercio, Milenia Siniegas y otras prestantes personalidades. Hablamos con la directora del Santander Fashion Week, Luisa Fernanda Montero, sobre este importante evento que ha traído la atención del comercio internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy satisfechos hasta el momento. Pero el balance ha sido muy positivo porque el cambio de formato ha hecho que los empresarios se concentren en la efectividad de los negocios. El día de ayer tuvimos contacto con muchos de los empresarios que pasamos a través de los stands y ellos están satisfechos porque los compradores que fueron seleccionados, además por ellos mismos, garantiza que los negocios y la inversión para la región sea muy importante. Doctora, creo que uno de los aportes importantes de esta muestra o de esta feria es justamente cambiarle la mentalidad a los empresarios. ¿Qué tanto ha cambiado? Estamos muy satisfechos porque siempre las pasarelas y el entretenimiento es algo que fomenta la cultura de moda en la ciudad y nos llama mucho la atención que la gente y la ciudad responda a esta actividad. Pero el enfoque estratégico de la Cámara ha venido cambiando por esa razón. Nuestra responsabilidad es garantizar que las empresas que hacen parte del macro sector de prendas de vestir tengan negocios efectivos porque esto es lo que los hace sostenibles en el tiempo. Esto es lo que garantiza que se genere empleo, que se genere desarrollo, que se genere riqueza. Entonces los empresarios están conscientes de esto porque la realidad es que se requieren cifras, se requieren negocios para subsistir, para permanecer. Doctora Luisa Fernanda, ¿cuál fue el número total de personas que al fin participó en este evento? Tenemos un grupo de 70 expositores que conforman la oferta con joyería, que es un salón muy representativo de la muestra comercial, por ser Santander el corazón joyero del país. Tenemos una muestra de moda muy representativa también, incluye expositores de Cúcuta, incluye accesorios, marroquinería pequeña, básicamente eso. Muchas gracias doctora Luisa Fernanda Montero, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, sección cabecera y parte visible de este Fashion Week que se cumplió en la capital de Santander con participación de importantes compradores y expositores. Pues también habló el gobernador del departamento de Santander, el exministro Horacio Serpa Uribe, sobre la importancia de estos eventos que atraen la atención del comercio y reviven la economía de nuestro departamento. El doctor Horacio Serpa Uribe. Es una vitrina extraordinaria y además una enorme y muy importante promoción para lo que significa crecimiento económico, producción, generación de empleo, en fin. Es todo un conjunto de realidades y de realizaciones de la cual los santandereanos nos sentimos muy complejos. Escuchamos al mandatario de los santandereanos refiriéndose a la importancia de este evento del Santander Fashion Week que se ha realizado en Bucaramanga con la presencia de importantes comerciantes de otros países. También habló el mandatario sobre la suspensión de regalías para varios municipios que no han rendido los informes correspondientes. Así habló el gobernador Horacio Serpa para responder a inquietudes de los periodistas en relación con la decisión de planeación nacional. Gobernador, ¿qué conocimiento tiene usted de la decisión del Departamento Nacional de Planeación de suspender los giros de dinero a municipios del departamento que no entregan documentaciones de dinero? Conozco la información de prensa, cinco o seis municipios, porque seguramente no atendieron a cabalidad las exigencias relacionadas con el manejo de las regalías, han sido suspendidos en cuanto al manejo de las regalías. Yo tengo una opinión muy particular sobre ese tema. Pienso que las regalías son de propiedad de las entidades territoriales y que por consiguiente debieran utilizarse otros instrumentos, otros mecanismos para buscar que los gobernantes cumplan con los requisitos que deben atenderse para el manejo de regalías. Pero no conozco al fondo cuáles fueron las razones, no quiero tampoco cometer ninguna influencia en mi opinión, pero yo soy absolutamente descentralista. Yo pienso que lo que son los recursos del Sistema Nacional de Participación y los recursos de regalías pertenecen a las entidades territoriales. Escuchamos al gobernador del Departamento de Santander, exministro Horacio Serpa Uribe, refiriéndose también a otros temas de la vida nacional.